Dispositivos viales del sur de Maracay están siendo acondicionados con tecnología LED por la asfaltadora, mantenimiento y construcción vial del municipio de Girardot en el estado de Aragua. Este plan de modernización de semáforos intervino en los dispositivos de la avenida Fuerzas Aéreas con calle El Samán de San Carlos, con el fin de generar una mejor respuesta en materia vial. Nosotros estamos haciendo la modernización de las intersecciones con el cambio de la tecnología incandescente a tecnología LED, esto tiene muchísimas ventajas, además de eso todo lo que es el cambio de la estructura metálica, se está colocando una estructura metálica modernizada con brazos tipo sercha, se están cambiando los sistemas de control de tráfico, colocando unos sistemas que se pueden programar de manera que en las horas pico podamos tener una mejor afluencia vehicular en estas intersecciones. Igualmente serán intervenidas tres intersecciones de la avenida Fuerzas Aéreas como parte del plan de modernización. Una de las ventajas más importantes que tienen estas remodelaciones es el bajo consumo de energía, una intersección promedio de aproximadamente 32 bombillos, tiene un consumo de 12 amperios, mientras que estas intersecciones tienen un consumo máximo de 2 amperios en su consumo más alto. La inversión de esta obra es de aproximadamente Bolívar es 30 millones.